Música Tú que me conoces Señor y que conoces la sinceridad de este ideal que en mi alma palpita Tú que sabes que en todos mis actos no me ha guiado jamás otro interés que el cumplimiento de este código de abnegación y de sacrificio que es mi honor y es mi orgullo Tú que nunca has permitido que mi voluntad desmaye ante una vida que rescatar o un peligro que vencer Tú que me has visto responder con prontitud al llamado del deber y has visto mi alma implorante a tus pies cuando parecía vacilar ante alguna humana flaqueza Permíteme tú Señor que tu amor que da poder a mi brazo y fortaleza a mi espíritu nunca me falte Dispón tú que tu divina luz guíe mis pasos cuando el peligro me aceche o mis fuerzas se agoten Ordena tú que cuando esté ya cumplida la misión de paz y de servicio que por tu voluntad me he impuesto y que justifica mi vida los míos no queden desamparados Haz tú que el recuerdo y el ejemplo de aquellos que cayeron en el cumplimiento del deber nunca se extinga Pero sobre todo ello Señor te pido que este ideal que me anima sea simiente generosa Que encuentre campo propicio en el corazón de las futuras generaciones para la gloria de nuestra patria y honra de nuestra institución La importancia de esto es como bomberos a lo largo de la historia de este querido pueblo ha ido evolucionando Ha ido encontrando hombres y mujeres como ustedes que realmente todos los días ponen un amor y una voluntad Al trabajo y a la tarea de ser bomberos voluntarios y hace que nosotros nos sintamos orgullosos de ustedes Agradecerles infinitamente por todo lo realizado no solo en lo que nos pasó el año pasado con el tema del volcán Sino por toda la historia que tiene bomberos en Villa Langostura Con la dedicación de cada uno de los integrantes de las diferentes comisiones directivas Y lo que ha sido el cuerpo de bomberos a lo largo de su historia En formación, en capacitación, en integración Y en ir a lo largo también del tiempo cumpliendo con este equipamiento Que hace también sentirse orgulloso de pertenecer al cuerpo de bomberos de Villa Langostura Creo que en la provincia de Neuquén pocos tienen el equipamiento que se tiene acá Y ojalá que podamos seguir creciendo juntos Que podamos seguir trabajando en forma mancomunada La sociedad de nuestro querido pueblo con todos ustedes Y entendiendo cada uno de nosotros lo que significa ser un bombero voluntario Así que en su día, lo mejor de lo mejor Las felicitaciones en nombre de toda la comunidad El agradecimiento de toda la comunidad Y sigamos adelante amando esta tierra, queriéndola Y felicitándolos por esta linda etapa que tiene bomberos también Y lo debo decir, si bien lleva su tiempo la integración de la mujer al cuerpo de bomberos Creo que es un hecho más que importante en la evolución de las instituciones Así que buenos días, muchísimas gracias Y felicidades en un nuevo día del bombero voluntario Antes que nada, quiero valorar todo lo que ustedes han hecho este año Para con el pueblo, para con su semejante, para todos Nosotros, la gente de la comisión Nos sentimos totalmente orgullosos De tener este gran cuerpo de bomberos Y bueno, sigamos así, sigamos unidos, sigamos todos juntos Que vamos a hacer muchas cosas por Angostura Nada más Municipalidad de Villa Langostura